hola hola y bienvenidos a la tienda de fortnite del 14 de octubre del 2023 y tenemos el otte casillero de blackouts con eco bueno primero demos la vuelta de todo lo que llegó está soldado de calavera con guarda calavera y caminamientos y fénix eso es todo el día de hoy no llegó michael mayers ya de ahí estos de ayer está bien si no hubo mucho nada más cambiaron dos secciones soldado espíritu y silencio eso también es de ayer cascadisparos y palito de pantano vamos a ver si aquí llegó algún paquete nuevo no creo estos son los paquetes que hay si me falta alguno por mostrar es porque ya lo tengo tal vez muy bien entonces ahora si vámonos con los casilleros de blackout y tenemos a eco la mochila retro reflejo real pico rompehielos el planeador a las mágicas todo por 2200 pavos recuerden que este es un casillero no es el lote de eco es un casillero casillero de blackout ahí tenemos a eco ahora si por 1200 pico 500 el planeador a las mágicas 1200 y papel 700 entonces tenemos el soldado a calavera por 1500 pavos y trae más estilos un estilo más verde estilo blanco y el estilo grado pero hay que hacer las misiones para desbloquear desbloquear los estilos de ahí pues esta guarda calavera por 1200 pavos igual con diferentes estilos de falta del estilo blanco pero bueno 1200 pues tenemos la hoja esquelética por 1200 pavos que vendría a ser épico de estas esquinas uuuhh ahí tenemos el crucero de la cripta uuuhh está buenísimo crucero de la cripta crucero de la cripta 1200 pavos este planeador si está bueno eh ahi tenemos a devorador por 1500 pavos en dos diferentes estilos y consejo de ranas jeje la mochila retro ahí tenemos el pico de los pinos piños perdón piños por 800 pavos el papel dentado por 500 ahí tenemos el caminamiento por 800 pavos es una muy buena skin y demás muy económica 800 pavos aparte que es delgada está muy bonita la skin la verdad 800 pavos de caminamiento después tenemos a fénix por 1200 ay la mochila de fénix se parece a la que dieron a fénix es la skin del club que están dando que van a dar el próximo mes si se dan cuenta esta es la skin del club nada más que viene en color blanco yo tengo la mochila de hecho de ahí viene el pico corte original por 500 pavos de ahí tenemos el gesto toma cinto por 200 200 pavos y por último está el paquete de ash williams por 1800 pavos con el necronomicon el libro la mochila retro o la escopeta como mochila la sierra en la mano motosierra este es un truco y la pantalla de carga hola enrieta ya eso sería básicamente todo ahí se encuentra la sección de DC con batman cero y batman cero blindado el batman que ríe catwoman en dos estilos dos skins diferentes destroy cero ahí tenemos a harley queen muy buena skin también flash wonder woman god sport this boy también está junto con black manta el soldado espíritu y silencio también está esta creadora come sesos bueno son todos los de pesadilla celebrada todos los zombies los futbolistas zombies está palito de pantana siguen atiendo cascadisparos el paquete de misiones subida de nivel de aurora triarca por si no han visto las skins se las muestro junto con la mochila ejida del alba y el papel amanecer abrazador hay un pico por supuesto el lanza del alba mil doscientos pavos de ahí la sustitución a cruz de forma y este es el que dice que es el fénix pero en color blanco si se dan cuenta de la misma mochila que la van a estar dando el próximo mes ya van a estar dando la skin de ahí está paquete escuadrón calavera el paquete del juicio de fortnite paquete de juicio final camaradas de la cripta computadora central pasada que te regresa a mil pavos por ciento cincuenta y nueve pesos mexicanos o como siete dólares no son los ocho dólares de ahí eh paquete de club de las encadenadas de las estacas encadenadas de fortnite repartido robótico de fortnite con acceso a salvar al mundo y paquete leyendas de ánimo esta sería la tienda del 14 de octubre del 2023 espero les haya gustado gracias a todos saludos a nicolás a jonathan a gama a kenetzequiel a miguel a rochas a los ángel marín a romario a la levicens levicens ee isaac andrés a jefferson jorge de rueda a turban gael francisco gracias bros nos vemos mañana entonces en la tienda de fortnite en la tienda de fortnite y y y y y y y Gracias por ver el video.